Hoy asistió a la Comisión de Ambiente los directivos de Comarsa. Bueno, en ese marco nosotros planteamos, le pedimos que nos pudieran expresar si habían presentado en la Secretaría de Ambiente lo que se llama el plan de cierre y de traslado de la empresa. Es un instrumento que nosotros consideramos que tiene que ser público, que lo tenemos que tener además los diputados para poder analizar y poder monitorear lo que es un proceso complejo, como es el traslado de una planta de tratamiento de residuos peligrosos. Yo hice un pedido de informe en febrero del 2004, la subsecretaría el día de hoy no nos han contestado, entonces hoy preguntamos puntualmente a los directivos, ¿presentaron ese proyecto, ese plan de cierre definitivo? No, no lo han presentado y al parecer tampoco se lo ha exigido la subsecretaría de medio ambiente, así que la verdad que preocupados con el tema. Es muy importante tener ese instrumento, ¿por qué? Porque una cosa es el cierre y otra cosa es la remediación luego de todo lo que ahí está copiado, y está copiado desde hace mucho tiempo residuos peligrosos. Entonces nosotros queremos saber cuándo cierra, cuánto tiempo va a tardar remediar ese pasivo ambiental y dónde se va a remediar. Porque el otro tema es que estamos solicitando que lo que está copiado también sea trasladado a Ñelo para ser tratado y no sea quemado acá en la ciudad de Neuquén a sólo metros de donde viven nuestros vecinos que deben sufrir los olores nauseabundos que despide esta empresa. Bueno, que Comarsa no haya presentado todo esto puede tener que ver con alguna intención o justamente alguna picardía de la empresa, pero por otro lado, ¿por qué no se está exigiendo desde la Secretaría? Bueno, hay un pase de pelota, ¿no? Comarsa hoy estaba planteando que todavía no tiene clara cuál va a ser la ubicación, así que se escuda en eso, nosotros creemos que de todas formas no hay argumento, porque la Ley Nacional de Residuos Peligrosos es muy clara. Acá hubo un decreto del año pasado que estableció un plazo determinado para que se trasladen estas empresas. Hay un decreto que también habla que esa documentación tiene que ser presentada con un año de anticipación. Tenemos una ley nacional que también fija plazos. Entonces, la verdad que a esta altura todos debiéramos poder contar con esos datos precisos de cuál es el plan de cierre y traslado.